Hola, pues solo les mostré un nuevo script de Lumbertecon 2 para que aquí puedan duplicar sus hachas y muchas otras cosas más Así que bueno, vamos a ir a la descripción de este video donde dice descargar script Nos saldrá esta ventanita de aquí, bajamos, la vamos a descargar, esperamos aquí 15 segunditos Ahora le damos aquí a descargar, esperamos a que cargue aquí el Lumbertex Bajamos, le damos a free access with ads, pulsamos acá, le damos aquí a la X y esperamos 5 segunditos Una vez que ya hayan pasado los 5 segunditos, le damos a la X nuevamente, le damos a continue Y ahora nos saldrá otra ventanita de Lumbertex, pero ahora ya para descargar el script Así que le vamos a download, nos cargará este .zip, vamos a abrirlo Como ven, se nos saldrá esta aplicación de aquí, le damos a siguiente, rechazar y ejecutar Ahora se nos descargará este blog de notas, vamos a abrirlo Y aquí dentro ya tendremos el script, así que lo único que tenemos que hacer es darle aquí, seleccionar todo, copiar Y lo pegamos en nuestro exploit, si usted no tiene ningún exploit, le dejaré el matzploit abajo en la descripción Y arriba a la derecha en una ventanita emergente para que vean como se descarga y se instala Así que bueno, vamos a ir al Lumbertex.com Bueno y para que ya estamos aquí en el Lumbertex.com 2, vamos a inyectar el matzploit Ahora le damos aquí a ejecutar y como ven nos carga esta ventanita de aquí Así que bueno, primero que todo vamos a cargar nuestro slot, le damos aquí a cargar, ranura 1 Ahora esperamos aquí un poquito Bueno como ven, aquí ya cargamos nuestro slot Ahora podemos usar todas estas funciones de aquí Antes de poder usar el autoduplicar a cheetahs, lo que tienen que esperar es que aquí diga You can load o se ponga en verde esta letra de aquí Así que por mientras podemos hacer otras cosas como por ejemplo aquí aumentar la velocidad de movimiento También tenemos sprint, si es que ustedes presionan el shift van a correr más rápido solo presionando el shift y así También podemos aquí tener para volar, presionamos la Q y como ven ahí volamos También tenemos aquí donde dice slots, tenemos una Freeland o Max Land O solamente vender como el letrerito, si es que ustedes tienen el letrero de aquí lo pueden vender automáticamente Y esto de Freeland es por si ustedes no tienen ningún slot como este de aquí Lo pulsan, les va a dar 1 y si le dan a Max Land se va a maximizar como esto de aquí Así que está super ultra buenísimo Vamos a equiparnos unas hachitas para que vean como funciona el duplicar hachas Ahora vamos aquí donde dice dupe Y como ven aquí nos pregunta cuántas veces quieren duplicar Le vamos a dar aquí a 1 ¿Cuál es el número del slot? Tenemos que verlo aquí, nosotros cargamos el 1 Así que vamos a poner aquí 1 Y aquí donde dice white time tienen que ponerlo en 4 Siempre en 4 Así que no pongan ni menos ni más Solamente pónganlo ahí en 4 para que duplique bien Así que ustedes quieren verificar cuántas hachas tienen aquí en el inventario Le dan aquí a Condure Access Y como ven nos sale ahí que tenemos 4 hachas en nuestro inventario Así que vamos a darle aquí a donde dice dupe inventory Como ven ahí nos morimos Y ahora cargará otra cosita Vamos a ver como ven ahí se guarda Aparecemos Ahora nos cargará nuevamente el slot Le damos aquí a seleccionar Confirmar Esperamos Y ahora como ven ya aparecimos con el doble Ahora tenemos 8 hachas Y para que no se nos borren vamos aquí a dejarlas en el piso Y ahora tenemos que esperar nuevamente a que salga aquí que podemos cargar Cuando salga eso vamos a hacer reloj Le damos aquí a cargar Acá Y vamos a esperar aquí unos 40 segunditos Para que vean el proceso de guardar las hachas duplicadas Como en hispanas ya tenemos aquí para recargar Así que vamos a darle a que cargar Pulsamos la ranura Le damos a ranura de carga Ahí va a estar guardando Y ahora ya se guardaron las hachas que nosotros duplicamos Así que ahora también podemos probar otras funciones Que sería como esta de la madera Si le damos aquí abajito Le damos aquí a wood Donde dice select item Es seleccionar el árbol que nosotros querremos cortar Por ejemplo vamos a poner aquí los genéricos Vamos a ponernos un hacha en la manito Esta de aquí Y aquí le vamos a dar a bring tree Y como ven ahí empieza a cortarlo automáticamente el árbol Y ahora lo tenemos aquí Como ven ahí sale que nos dio un árbol de estos genéricos También tenemos aquí para cortar las cositas Tenemos esto de mud wood Que no sé la verdad que es No sé que es Hola Bueno También podemos traer otros árboles de aquí Como ven el del volcán o no Porque se demora mucho Podemos traer aquí el de palm Le damos ahí Bring tree Ahora vamos a ir aquí a la isla esta de las palmeritas Y nos vamos a poder llevar automáticamente el árbol a nuestra base Les recomiendo que cuando lleven el árbol Le peguen aquí una palmadita ahí en la punta del arbolito Para que les quede como de ustedes Y también aquí podemos venderlo Le damos aquí a sell a lock Y como ven ahí arriba a la derecha Se están vendiendo los árboles Así que bueno vamos Espero que les haya gustado este videito Suscríbanse Comenten Dale like Y hasta la próxima Adiós